Es momento de conocer el algoritmo del poder, con Lucas Pombo. Lucas, ¿cuál es el algoritmo de hoy? Julio, el algoritmo de hoy nos lleva a hablar de la candidatura de Colombia para la presidencia de la CAF, en cabeza del exministro de Comercio, Sergio Díaz Granados, porque la ofensiva diplomática que han liderado la jefe de gabinete de la presidencia, María Paula Correa, y la vicecanciller, Adriana Mejía, está rindiendo frutos. Nos cuentan que además de los votos de Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Perú, en los últimos días, Díaz Granados ha asegurado dos votos que serán clave en la carrera hacia la presidencia del banco. Le hablo de Paraguay y Panamá. Para asegurar este último voto, nos cuentan que fue clave el plan del candidato colombiano de fortalecer el hub de la CAF en Panamá, precisamente trasladando nada más y nada menos la presidencia del banco a ese país que se encuentra hoy en Caracas. Lo que es prácticamente un hecho, Julio, es que con los siete votos que se ha asegurado Díaz Granados, en los próximos días será elegido como presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. La votación final ya está a la vuelta de la esquina. Cinco días. El 5 de julio debe haber humo blanco desde México en esa elección, pero supimos que Díaz Granados ya tiene los votos para ser el próximo presidente de la CAF. Y eso no va a gustar mucho al presidente Maduro que se le lleva en la CAF de Caracas. Lucas, no tengo claro, el voto de Perú, ¿usted dónde lo pone? El voto de Perú se lo conté dentro de los de Colombia. El de Perú está dentro de los de Colombia. Perú fue uno de los primeros apoyos que logró asegurar Colombia. Pero con el cambio del gobierno... Eso era complicado porque el profesor Castillo pues obviamente pertenece a un extremo ideológico al que no... En el otro lado, claro. Exactamente, pero ese voto nos dicen que está asegurado y clave lo de Paraguay y lo de Panamá. Con esos votos ya hay presidencia de la CAF asegurada. Esperemos que no se nos queme el pan en la puerta del horno, pero el 5 de julio debe haber humo blanco. Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. No olvide usted que el rey de la banca paraguaya es colombiano, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y, Julio, es que... El rey de la banca colombiana, pero rey coronado. Y hay que decirlo, clave la participación de la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, la doctora María Paula Correa, porque el presidente Duque la envió como su delegada para asegurar esos votos. Que la están detestando en un sector del Centro Democrático porque consideran que el doctor Díaz Granados es santista. Ah, pero por supuesto... Entonces, imagínese la mezquindad y la bobada. Hay que ir a la filosofía de Rafael Manzano con lo del gato. ¿A usted qué le importa cuál sea la afiliación política de un banco internacional? Rafa, lo que a usted le importa es que case ratones, ¿no? Esto no me importa que el gato... Lo decía a Denchopin, que el gato no importa que sea blanco o negro, lo que importa es que case ratones. O como Pam Belé, ¿es mejor tener presidencia de la CAF que no tenerla? Pues es que usted recuerde lo que ha pasado en Colombia con ese tema donde se apartan esas viejas rencillas. La doctora Noemí Sanín prácticamente se fue a vivir a las islas del Caribe para conseguirle todos los votos a César Gaviria para llegar a la OEA. Sí. ¿Usted se acuerda? Sí, por supuesto. Todas esas islas, todas votaron por Gaviria. Por supuesto. ¿Y usted se acuerda lo que hizo Álvaro Uribe por Luis Alberto Moreno? Claro. Y personalmente se fue a recoger votos a todos los países para Moreno y ahí estuvieron el uno 15 años en la OEA y el otro 15 años en el... Y lo que eso significó para el país, el impulso del BID relacionado con Colombia por cuenta de la presidencia del doctor Luis Alberto Moreno fue tremendo y se espera que eso mismo pase con el doctor Díaz Granados. Este gobierno intentó hasta donde pudo con su mejor ofensiva diplomática y tal vez su mejor diplomático en ese momento, el doctor Fernández de Soto, elegir en un altísimo cargo a la exministra María Emma Mejía en Viena. Había una vacante en Naciones Unidas que era ni más ni menos que la oficina de drogas en Viena. Sí, tremendo. Y tenía que ser una mujer. Este gobierno, habiendo sido ella funcionaria del anterior gobierno, el presidente Duque ayudó hasta donde pudo. Lamentablemente, ahí en ese episodio nos jugaba una mala pasada lo que usted llama la geopolítica. Pero es que para esos temas no puede haber color político ni... es lo que más le convenga al país. El doctor Díaz Granados había podido ser ministro de defensa, canciller, embajador en Washington y por circunstancias que sólo él sabe, aceptó ser el representante de la CAF. Tiene una hoja de vida en el BID absolutamente impecable para que ahora un sector del partido de gobierno esté diciendo que nuevamente le están ayudando a un santista. Pero ya Julio tiene más reversa el río Magdalena. Esos votos ya están en la bolsa y el 5 de julio ya debe quedar eso listo. Pues muy buen algoritmo. Sergio Díaz Granados. A la CAF. Otra banca internacional con un colombiano. Ya regresamos. Gracias.